Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quiere un besito o un naki, un de flota como Nagasaki, prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez. Báilame como si fuera la última vez. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabe, dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez. 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 Taqui, 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 taqui